Tras una nueva ronda de negociaciones sobre el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, la primera ministra británica Theresa May le pidió al organismo europeo el último empujón para aprobar el acuerdo final. El próximo martes 12 de marzo, el Parlamento Británico votará una vez más el acuerdo con el que pretenden dejar de ser parte de la Unión Europea. Tras una nueva ronda de negociaciones entre las partes, la premier británica Theresa May pidió a la Unión Europea un último esfuerzo para lograr llegar a un nuevo acuerdo. Esto para permitir la salida del Reino Unido del organismo europeo el próximo 29 de marzo, como lo dicta el artículo 50 del Parlamento Europeo. Mi mensaje para la Unión Europea es que ahora es el momento de actuar. Hemos trabajado duro en el acuerdo durante dos años. Se trata de un acuerdo integral que prevé una salida ordenada de la Unión Europea y que establece una plataforma para una futura relación ambiciosa. Necesita solo un impulso más para abordar las preocupaciones específicas finales de nuestro Parlamento. En semanas pasadas, el Partido Laborista Británico, que se niega a aceptar el documento final del Brexit presentado por May, pidió que se haga una extensión al artículo 50 para lograr un mejor acuerdo, pues temen dejar la Unión Europea sin acuerdo. No completar el Brexit y continuar con todos los demás problemas importantes que preocupan a las personas, todavía más meses y años discutiendo. Si vamos por ese camino, nunca podremos abandonar la Unión Europea y eso sería un fracaso político. Un fracaso político que Theresa May quiere evitar a toda costa este martes ante el Parlamento Británico, en donde espera, se ha aceptado su nuevo plan de divorcio con la Unión Europea.